Bueno, entonces pasamos, si se suman los panelistas Veo dos, dos, tres Bueno, mientras se acomodan Los chicos, el objetivo de esta última actividad es discutir un poquito sobre cómo se están usando hoy las metodologías ágiles Creemos que empezamos a impulsar esta actividad y creo que los panelistas van a coincidir Como decían en la presentación de la charla, las metodologías ágiles parecen haber ganado O sea, hace algunos años había discusiones muy fuertes sobre si realmente tenía sentido O si eran cosas de juguete para proyectos chiquitos Pero hoy las vemos cada vez más usadas casi universalmente Y sin embargo, creo que eso hace que la discusión está lejos de estar terminada Aparecen nuevos problemas o encontramos que al implementar las metodologías ágiles Las cosas no siempre son tan maravillosas como nos venían permitiendo Entonces, bueno, tenemos acá a Nicolás Pae, Fisera de Cusi y Nicolás Cercera Que son los tres expertos en la organización de metodologías ágiles Y bueno, cada uno desde su perspectiva nos van a conocer un poco Cómo ven ellos el uso que se les está dando de las metodologías ágiles hoy en día Y cómo podrían evolucionar eso en el futuro Bueno, el primero que nos va a comentar va a ser Nico Paez Que es profesor acá del MQ y también consultor y desarrollador Así que, nos escuchamos Hola Sí, funciona Bueno, buenas tardes Bueno, como decía Nico Yo soy docente acá y en otros lados también Acá en particular de Ingeniería de Software Y trabajo con métodos ágiles desde hace unos cuantos años Empezamos a explorar métodos ágiles allá por 2003-2004 en UBA Y después tuve la suerte de estar trabajando en una empresa Donde me dejaban experimentar Y desde entonces lo vengo utilizando Me equivoqué mucho en los primeros años Y después de a poquito fui aprendiendo Y hoy en día divido mi tiempo más allá de las cuestiones de docencia Parte haciendo desarrollo Trabajando en proyectos como developer básicamente Y el resto del tiempo haciendo algunas cuestiones de consultoría Eso es lo que me permite a mí es Bueno, en los proyectos que trabajo yo Hacer las cosas como se me encantan Y que tienen que ver más o menos con utilizar bastantes de estas hierbas ágiles Y por otro lado cuando trabajo más como consultor Muchas veces mi trabajo como consultor Tiene que ver con ayudar a las empresas A mejorar la forma en que trabajan Básicamente eso Y en ese sentido yo veo los métodos ágiles como un medio No como un fin Pero lamentablemente no todos los clientes lo ven así Para algunos clientes parece que Los métodos ágiles son un fin y no un medio Bueno, en fin El punto es que lo que veo más generalmente Laburando como consultor Yo tengo un foco bastante técnico en el trabajo que hago Veo muchas empresas Que parecen estar más preocupadas Por decir que son ágiles Que por serlos realmente Muchas empresas también Incorporando las prácticas más de gestión Pero no las prácticas técnicas Un poco lo que Martin Fowler define como Scrum flácido O sea que solo incorpora las prácticas de gestión Y nada de prueba automatizada Nada de integración continua Y bueno, eso es principalmente lo que me encuentro Trabajando en el mercado local Bueno, hola Yo soy Gise Trabajo en Tempines Ya hace casi como 4 años La verdad es que Bueno, primero la idea es meter a Nico Yo no creo que sea experta en nada Menos en metodologías ágiles Pero sí trabajo con ella hace bastante Y también me pasó de trabajar En empresas que Paso lo que dice Nico Están más preocupadas por tener un sellito Al lado del ISO 9001 Una que diga ágiles O Scrum Que parece que son sinónimos en algunos lados Y bueno, y tuve bastantes experiencias La verdad es que yo descreía bastante de todo esto Hasta que llegué bastante a Tempines Que estamos todos bastante un poco locos Lo habrán escuchado a Ale Hablando de representación espacial en el tiempo Y nos gusta llevar cosas a veces un poco al extremo Nosotros organizamos hasta la empresa Siguiendo prácticas ágiles Entonces Lo transformamos en todos los ámbitos que podemos en nuestras vidas De hecho los socios fundadores organizaron su casamiento Bueno Un Scrum Fue bastante divertido Ver cómo se peleaban no tanto Pero sí fue muy divertido Y bueno La verdad es que me parece que sí Esto sí sirve Siempre y cuando uno lo pueda aplicar bien Y siempre y cuando tengas en cuenta el foco que le llevas Que para mí no es simplemente poner un sello Y decir esto Yo estoy siendo ágil Y nada más Bueno, qué implica ser ágil Qué es una buena práctica que no Escucha un montón de gente que me dice No, nosotros somos Scrum Porque todas las mañanas hacemos una stand-up La stand-up dura dos horas Están todos sentados Está el Scrum Master Que dice Vos, terminaste con tu issue ¿Por qué no? Eso no es un stand-up Va, o decirle como quiera Pero no es la práctica Que estabas diciendo Lo que estás haciendo Entonces bueno Es un poco Siento que pasa mucho eso Y siento que está como Sobrevendido Y mucha gente suena eso a una moda Y no sé No es tan así Entonces bueno Es un poco eso Es un poco mi experiencia Más que nada ahora Desde que lo vi En un lugar que está bien aplicado Antes por ahí te decía No, no sirve Porque me hacen esto Esto y esto Y nos está en una reunión Que te digan ¿Por qué te atrasás? Porque tengo muchas reuniones Y no puedo programar Bueno Tendemos otra reunión Para ver que Evitemos que pase eso Bueno Nunca se solucionó eso Yo renuncié Y por suerte Llevé a otro trabajo Pero bueno Es un poco ¿Tú? Hola Bueno Yo soy Nicolás Escarcela Soy docente Técnicamente todavía En esta universidad En San Martín En la UTN Y llevo algo así Como 12 años Trabajando en la industria Siempre en consultoría Más o menos Trabajando en una consultora No haciendo consultor Eso me hizo Cambiar De cliente Muy muy seguido Creo haber visto No sé si todo Pero vi muchas cosas Vi las metodologías Ágiles y no Funcionando bien y mal Soy pelado Creo que estamos todos de acuerdo Que eso me da Algún grado Más de credibilidad No me quiero repetir Con los chicos Creo que hay Todos los que hayan Trabajado en la industria Habrán visto Algún escenario En el cual Alguien habla De que aplica Metodologías ágiles Y no lo hace O por lo menos No con la idea Que uno tiene de ágil Por supuesto lo vi Estuve en esas reuniones De un día completo En el que nos preguntábamos Por qué no llegábamos A cumplir con nuestro panorama Pero Creo que a lo mejor Es interesante Plantear Un poco el porqué Qué es lo que esperamos De las metodologías ágiles Agiles o no Qué esperamos de una metodología Cuál es el objetivo Si el objetivo Es que nos organizen El trabajo De encontrar una forma Para trabajar Una forma Eficiente Una forma inteligente De producir software Y lo que vemos Es que Dos de cada tres Personas Que tratan de aplicarlo Lo aplican mal No hay ningún problema En las metodologías Ahí Puede ser que Todo el mundo Haga mal Sí, puede ser O sea, claro Puede ser que Todos sean estúpidos Menos yo Pero no puede haber Algo de problema También En A lo mejor La metodología Me está pidiendo Algo injusto Me está pidiendo Algo que no tengo Muchas de las Metodologías ágiles Y las metodologías nuevas Tienen esa puerta De entrada Esa flexibilidad Y bueno Vos acomodá De la metodología Lo que vos querés Que tantas veces Vi usar para el mal Tipo En tu organización Vos acomodás Crama Lo que vos necesitás Señor Si yo supiera En mi organización Acomodar la metodología Lo que necesito No necesitaría Seguir su metodología O haría la mía Y un poco Creo que también Lo que pasa es que A veces esas aperturas De puertas Luego hacen Justifican más Aún la maldad Uno llega a lugares En los que Tenés la conversación seria De No, cuando tenemos Que tener la daily Que lleva una hora Decís No, pero eso no es agil Sí, porque lo tengo Para acomodar A lo que necesito Y yo necesito Daily de una hora Y tenés poca base Para justificarlo Más allá de las ideas Ágiles Que probablemente El hombre con el que Estás discutiendo No es yo Creo que en algún punto Tenemos que preguntarnos Si Primero lo que le estamos Pidiendo a las metodologías Es justo Es correcto Yo puedo pedirle A alguien Che, contame Cuáles son las herramientas Correctas para organizarme Y usar eso En un contexto Que la persona Que lo pensó No logro No le digo O soy yo capaz O no de acomodarlo Mío Y si está bien Que te pase Que en dos De cada tres Trabajos Estar ahí Tipo Soy solo un chico Parado adelante De una metodología Pidiéndole que lo deje Trabajar cinco minutos No puede ser Ese el escenario natural De algo que llamamos Agil ¿Cómo puede pasar Que algo que nació De ideas Que yo entiendo Que son perfectamente Correctas El manifiesto Agil Directo un paso De ser obvio ¿Cómo puede pasar Que terminemos cayendo En que tantas Implementaciones Sean incorrectas? Voy a parar Bueno Tengo yo algunas preguntas Para hacer Pero voy a dejar Que primero Pregunte a alguno de ustedes Si tiene Si hay algún valiente Que se anima a hacer Primero Igual me escucha ¿Algún valiente? Quieren que lo arranque yo Bien Un público difícil Me parece que no Allá tenemos Un valiente Bien Vamos a trabajar Buenas tardes Yo tengo una duda Con mi grupo de amigos De barrio Que somos Todos juniors Que programamos Muy poco Tocamos de oído Queremos No sé Hacer Una Empezar un proyecto personal Una VM O el TP de sistemas operativos ¿Qué metodología Ágil O no ágil Recomendarían? ¿O por qué No lo recomendarían? Así Descartando Esto No Y esto No Y esto No O sea Ir a lo bueno No sé Bueno Digo Si Suele contestar Esas preguntas Pero cobra A ver Vuelvo Vuelvo a lo que decía antes O sea Para mí La metodología Es un medio No un fin en sí mismo Entonces Creo que En el caso que planteás El objetivo tuyo Es llegar a buen puerto Con el trabajo práctico Entendiendo un buen puerto En dos sentidos Generalmente Los trabajos prácticos El buen puerto Lo aprobé A mí me gusta verlo Un poquito más O sea Lo aprobé De una forma Manteniendo un nivel De vida sano Digamos Todos hemos pasado Esas materias Donde tenés que estar 3, 4 días Sin dormir Y después aprobado Pero la realidad Me parece No es Bueno No sé Al menos en las materias Que dictación Es el objetivo Tal vez en algunas Otras sí Digo De cara a eso Yo creo que hay Como 3 o 4 Herramientas Generales No sé si ágiles O no ágiles Hoy en día Está muy de moda El término ágil Y se utiliza Como mucho marketing Y hay mucha Mucho vendebumo Por ahí De acá a un par de años Cuando pasa ese furor Del marketing Lo que vamos a tener Son prácticas En ingeniería Y Y en el contexto tuyo Decís Mira Estoy arrancando No conozco demasiadas prácticas ¿Por dónde arranco? 3, 4 cosas básicas Me parece Tema 1 Trabajar en forma Interativa Planifiquen el trabajo Intenten trabajar En ciclos Cosa de Al final de cada ciclo Poder frenar un toque De la pelota Revisar lo que hicieron Y revisar la forma En que lo hicieron Lo que en términos ágiles Le llamamos retrospectiva El otro punto Que me parece importante Así arrancando Con prácticas sueltas ¿No? Porque ese es el punto Hacer una La práctica fundamental De las prácticas Estás tomando En principio Lo que te sirve Entonces Para mí El trabajo En forma Interativa Incremental Es la forma Natural De desarrollar Software Y lo otro Ya mirando más En las prácticas Técnicas Yo creo que Algo que hoy en día Me parece En un punto Higiénico Es que tengas Un controlador De versiones Y que tengas Integración continua Eso me parece Lo básico O sea Ya no puede ser Que la gente Estame mandando Los archivos Del trabajo práctico Por mail O sea Creo que hemos Superado esa etapa Pónganse Un subversion Un git Lo que sea Si no saben Utilizarlo Aprendan No es complejo Y poné algo Que monitoree eso Para asegurarte Que no tuviste Subir archivos Un servicio De Travis Coaching Lo que sea Que te asegure De alguna forma Que lo que tenés Guardado ahí Al menos Compila Después si querés Hacer pruebas Automatizadas Es buenísimo Pruebas Unitaria JUnit Lo que sea Pero de movida Esas dos cosas Se me ocurren Como para empezar Bueno Solamente Había una cosa Más Que lo dije Genico Buenísimo Otra cosa Es el equipo Antes de empezar El termino Con quien vas a hacer El trabajo práctico De esa empresa Fundamental Que sea Personas Necesario Que sean Las personas Más técnicas Del mundo Si que sea Gente responsable Y en la luz Vas a coger O sea Si no tenés eso Es muy difícil Trabajar con cualquier persona Perdón Lo vas a descubrir después Bueno Te voy a pasar Lo que hice de hacer Que lo descubras después Es importante Hacer la retrospectiva También Y hay que acordarse De lo que uno El error Y capitalizarlo ¿No? Pero sí Si ya arrancás mal ahí Estás muy complicado Y después Bueno La tecnología Te va a ayudar Y tal Hoy por hoy Es mucho más fácil Subir tu código A un repositorio Hacerle un test Que te lo interesa automático Y te mande un mail Si falla Te quedas mucho más tranquilo Que mandártelo por mail Y lo que sea en la última Última, última Última, última Toss Final Y así ¿No? Y después Se pierden los cables Se pierden un montón de cosas Entonces bueno Entonces bueno Yo iba a ser un poco más terminante Vos preguntaste por metodologías No preguntaste por herramientas Por usar O por el estilo Creo que van bastante de la mano Pero me gustó Como empezaste la pregunta Tengo un grupo Son junior No están muy seguros De nada Uno me cae mal Vamos a tener las trompadas La mitad Y me pregunta Usa la metodología que quieras O sea Seguro van a cometer errores Es inevitable Si Si te fijas De hecho La mayoría de la gente Que habla de Agiles Te dice No Porque tengo un equipo De superhombres Tienen 40 años De experiencia en la industria Están re comprometidos Porque su corazón Está conectado Directamente A el Shoe Tracker Y bueno Si O sea También la metodología Que quieras Si tengo que hacer Un proyecto de desarrollo Lo tengo que hacer Con Axel Con Ernesto Con Gise Con Dios Es algo Sí ¿Qué creamos? ¿Cascada? ¿Querés que no? ¿Querés que tenemos Los tickets al techo Y agarramos el que cae Y hacemos ese? Es muy difícil Que te vaya mal En esas condiciones ideales Lo más probable Es que tengas Un equipo de gente Que Si estás haciendo un TP De segundo año Con gente que no conoces Es un equipo de gente Que no tiene Un conocimiento nivelado Hay uno que es Mucho más grosso En la tecnología Que van a usar Pero también es un poco Nado Y los vas a señalar Con el dedo Y los vas a sentir mal Sobre lo poco que producen Y otros Están bien predispuestos Pero no tienen el tiempo Y en ese contexto No se puede hacer nada El equipo Y la predisposición Es clave Si no tenés eso Agarrá la metodología Que quieras Que te viva el mal ¿Alguien se anima a preguntar después? Mi jefe Mi jefe, por supuesto Iba a decir eso Voy a tener que salir Porque soy tu jefe No, en realidad He enganchado bastante Voy a tomarlo un poquito En serio He enganchado Bastante A lo que decían Tanto Gisela Como Nico En ambos casos Medio como que Por atrás Lo que dijeron fue No importa Qué metodología uses Si el equipo que tenés Es una goma El resultado Va a ser un resultado De goma Que es algo Que es bastante cierto O sea En realidad El primer factor En el resultado final De cualquier cosa Sea software O lo que sea Es la calidad de la gente Que lo está haciendo Sobre todo Para Nico Y para Gisela Que creo que a veces Hacen como consultoría En activismo Y ese tipo de cosas La pregunta era ¿Cuántas empresas Que los buscan Para ser más ágiles Los buscan Por un tema De metodología Y si hay alguna Que los busque Por un tema De ser cultura ágil O sea De apoyarse En tres, cuatro cosas Que no tienen que ver En si sos Scrum, Bini, Kipé O Sarasa Sino si Comunicar de manera transparente Te haces cargo De los bardos O comprometido Con tus cosas Y demás O sea Si hay Esa motivación En las empresas Que las van a buscar O si Las motivaciones Están además En el sellito Y el certificado Yo creo que hay Un poco de los dos La verdad Depende Muchas veces La empresa Cuando es una empresa Muy grande Que te viene a buscar Y uno desconfía más Porque piensa más Que es el sellito Pero después Lo que tiene El lado bueno Es que la gente Que mandan Hay mucha gente Que se engancha Y hay mucha gente Que no Entonces ya Hay ese lado Como tercero Que están dependientes De las personas Depende mucho De la predisposición Del otro ¿No? Entonces Si viene una persona Que dice Yo no quiero cambiar A mí me obligaron A estar acá Se lleva una lista Que dice Scrum Master Igual PM Esto Igual tal otra cosa Y no sirve para nada O sea La verdad es que Esa está destinada Al fracaso Porque Lo único que estás diciendo Es Cambio mi tarjeta personal Ya no soy IPM Soy Scrum Master El nuevo es el anista funcional Es el Product Owner Y ya está Entonces hay una mezcla Pero Lo que sí está bueno Es poder transmitir Esos valores Para mí Eso es lo más fundamental Y sí hay gente Que está interesada En hacer ese tipo de cosas Y por lo general No sé Al menos en la experiencia De lo que vi yo Suelen ser las empresas Más chicas Que las más grandes ¿No? Y depende mucho El contexto Si vos ves que En la empresa Hay mucha más gente joven Ya sé que es mucho más fácil Si hay gente Que está más arraigada De lo que están haciendo Necesitan sus procesos Y los procesos son muy rígidos Ahí ya está Es más complicado Entonces tenés que Planter un trabajo más largo Entonces bueno No sé si respondo Tu pregunta Pero de mi lado Yo creo que hay un poco de todo Hay mucha gente Que solo quiere Que lo obligan A tal punto De decir Bueno Si no me llevo el certificado No sé si sigo teniendo trabajo Entonces bueno No está bueno Que vengas con esa predisposición No es el objetivo De nada Y de hecho ya está rompiendo Los principios del manifiesto Entonces bueno Es complicado Pero por el lado bueno Muchas personas Si se enganchan con esto Y hay muchas personas Que al haber tenido Una mitología No sé Muchos usando cascada O querían usar cascada Que para mi es mentira Decir que usé cascada Porque la cascada Porque la cascada no funciona En algún momento Te equivocaste en algo Luego entonces Ya no hiciste cascada Porque te equivocaste No hiciste que arreglarlo El cascada uno no se equivoca Entonces Qué sé yo Están como más Tiendo esas problemáticas Vos hablas de eso Y se quedan enganchados Entonces va picando Un poco en punta Sí, yo coincido Creo que hay Creo que hay todo un poco A mí por suerte Yo trabajo Más que nada Enfocado en prácticas técnicas Entonces lo que me ocurre Es que muchas veces Las empresas Empiezan a adoptar Las prácticas de gestión Y después van a las prácticas técnicas En una segunda instancia Entonces Cuando yo llego Muchas veces ya La cosa está más o menos Encaminada Al menos desde el punto de vista Metodológico Tienen un backlog ordenado El producto igual apesta Pero al menos el backlog está ordenado Y algo que yo creo Que ha venido bien En estos últimos años Como para que la gente Empiece a tomarlo Un poco más en serio Y a darle más bolilla A las prácticas técnicas Es un poco el marketing Que han hecho las empresas Grandes, exitosas Digamos O sea Uno puede googlear Y encuentra que justamente Google Facebook Netflix Spotify Spotify Son empresas que Exitosas en el ideario general En los números también Y que están utilizando Todas estas prácticas Y eso definitivamente Motiva tanto A la gente Como a las organizaciones Para ir hacia ese lado Creo que eso nos ha Nos ha venido bien En términos generales Tengo una pregunta No sé si No sé qué es formulado Así que Me adjunto Los que no son pegados Quería preguntarles Más allá Con esto de unirán Y que se le ha pegado amigo Con respecto a que Si no tenemos un buen grupo Entonces Metere la metodología Que la metodología Podría ser Tal vez Un poco Que no exista Algo así Pero que se pueda llevar A tratar de hacer Como para que Lo que dice Nico Sea falso A ver Sonó duro lo que dijo Nico Pero yo adhiero A lo que dijo él ¿No? O sea Y más aún En el caso De los métodos ágiles O sea Si uno mira El manifiesto ágil Como la fuente La Biblia Con él Menciona tres o cuatro Cosas básicas Y una de esas son Los equipos autoorganizados Para que un equipo Puede autoorganizarse La gente tiene que tener Cierta experiencia ¿Sí? Entonces Naturalmente Eso decanta en algo Respecto de las metodologías Llamadas más tradicionales O orientadas al plan En una metodología Más orientada al control Más orientada al plan Donde tenés muchísimas Muchísimas reglas ¿Sí? Por poner un ejemplo No sé En RUP Vos tenés 96 reglas Que seguido Esas 96 reglas Que establecen Cierto control Dentro de tu equipo Y dentro de la gente Lo cual te permite A vos Componer un equipo Ponele con Por decir algo Cuatro juniors Y un senior ¿Sí? Vos te vas después A los métodos ágiles Donde se supone Que el equipo Es autoorganizado Donde ya no tenés 96 reglas Sino que Scrum Tiene a lo sumo 12 reglas ¿Sí? Hay mucho menos Control sobre la gente Porque se espera Que la gente Tome más protagonismo Ni a palo Vas a poder hacer Un proyecto Utilizando estas Metodologías ágiles Con Cuatro juniors Y un senior No hay vuelta Que darle ¿Sí? Y estoy dejando De lado las motivaciones Que pueda tener la gente O sea Es una cuestión De poder tener Toda la gente Súper motivada Y si no tenés Experiencia También vas a estar Al horno ¿Sí? Y si a eso le sumás La motivación 10 veces peor ¿No? Este Juan mencionaba Hace un rato Si no tenés gente Motivada No vas a poder Hacer nada En ninguna cuestión Yo creo que en el caso De software Es aún peor Porque si tu trabajo Consiste en No sé Cargar labrillos En el puerto Bueno La motivación Podrá influir Pero al fin y al cabo Es una tarea mecánica No vas a tener Tanta influencia A la motivación Como lo va a tener El desarrollo de software Que es una actividad Completamente intelectual Donde la motivación Tiene un peso Muchísimo mayor Que en cualquier otra Actividad mecánica ¿Sí? Con lo cual El tema de la gente Está salón Siempre Me parece Bueno Para Yo también coincido Un poco con lo que dice Nico Pero creo que también Uno puede construir El camino ¿No? Más cuando arrancas Haciendo trabajos prácticos Todos tuvimos que empezar Alguna vez Y bueno Saber y ya arrancándolo Sabiéndolo Que va a ser así O sea Cuando uno arranca Un proyecto Por ejemplo Yo tengo que aprender Un lenguaje nuevo Voy Me siento Voy a tutorial Después sigo En algún momento Me sale un proyecto Y lo arranco Y después También voy descubriendo El dominio de mi problema Y también voy aprendiendo Si es la primera Estoy usando el lenguaje Probablemente está aprendiendo A usar el lenguaje En sí mismo Y cuando termino de hacerlo Digo Todo esto Lo haría de nuevo Esto no lo haría así Esto no lo haría Sasa Tener un ferio lo haría Hasta no Y un montón de esas cosas Y eso yo creo que te va a pasar Y coincido Completamente con Nico O sea Para mí Esto depende mucho De las personas Si las personas O sea Hay gente con la que no se puede trabajar Y bueno Y hay gente Con la que siguen Es muy feliz trabajando Por eso depende mucho De la predisposición Que vos tengas Y si armás un equipo Vos me preguntás a mí Y lo mejor es tener una mezcla Porque de hecho La persona que recién empieza Te aporta muchísimo Porque por ahí Te cuestiona un montón de cosas Que vos ya te las olvidaste De cuestionar Y las aceptaste Y por ahí Me pasa muchísimo Que por ahí cuando No sé Entra algo nuevo El equipo donde yo trabajo Empiezo a hacer preguntas Que vos me decís Y me decís ¿Por qué esto es así? Y me decís No tengo una buena explicación Más que pedirte el perdón De algo Pero podemos arreglar Y eso también Está buenísimo Que pase Pero Es muy difícil Que se va a armar Más un equipo Como de Cianic O cuatro juniors O un senior Yo no sé Qué va a hacer ese equipo Pero imagino al senior Quedándose pelado Y erojándose la noche Diciendo A todo que arreglar Lo que hicieron estos Y erojándose con ese equipo Y no creo que termine Un buen puerto Eso Sí A mí me pasó Tener Grandes discusiones Con gente De 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 ¿Cómo uno podría darte buenos argumentos para defender esto? Yo creo que esa gente, encima, en particular, son la mayoría, todo lo que es ingenieros electrónica y súper arraigados con forma de hacer las cosas para lo que es esto del sistema crítico, ¿verdad? Bueno, yo iría por la muerte. O sea, para mí hay algo que tenemos que entender desde el desarrollo del sistema es que el uso de iteratividad o el uso de desarrollo ágil es algo nuevo. No se puede construir un puente de forma iterativa. Vamos a pensar el puente a medida que vamos haciéndolo, a ver qué parte del puente es la que más quiere el cliente y de última se lo dejamos así y cortamos. La ingeniería tiene muchos, muchos años de... La ciencia tiene muchos años de tener un plan, pensar, medir y después construir. Y por supuesto que eso va a costar desarraigarlo. Explicarle a una persona, especialmente a una persona que no necesariamente vive el mismo día a día que vos que haces software, que hay otras alternativas, hay otros caminos, especialmente porque esa persona podría tener razón para el proyecto que estás haciendo. No necesariamente es imposible primero sacar todo el requerimiento. No todos los sistemas son tan volátiles o tan orgánicos como los que a lo mejor uno está acostumbrado en la industria. El tipo tiene que desarrollar un firmware para un hardware que ya existe, que ya está definido. A lo mejor sí, el tipo puede pensarlo todo a entrada. Y si él se siente más cómodo así en el que recibe algo, a lo mejor también está bien. Bueno, creo que de alguna manera la victoria va a estar en... Primero que ellos puedan dejar de tener miedo de un proceso de desarrollo interactivo, no porque yo lo diga, sino porque obtengan una ganancia a partir de eso. Para mí se ve una victoria cuando esa persona a la semana tiene algo que están dando en lugar de tener que esperar dos meses para algo que no termina de ser lo que él quería originalmente. Y lo que pasa es que eso no te va a pasar hasta que no vayas y le hagas el software en una semana y que él lo vea y... Pero que es algo que tengas un poder de convencimiento que yo nunca tuve. Sí, no, a mí me parece... De hecho, a mí me pasó de trabajar con un cliente que no va a ser metodologías ágiles y nosotros trabajamos de esta forma. Y creo que la mejor manera es lo que dice Nico. Mostrarle que funciona diciendo, bueno, sí, 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 vos vos definime los requerimientos. Yo me llevo esta hoja. Vos definí el resto y ir a la semana y decir, era esto, era esto, era esto. Y de a poco, vos mismo lo vas llevando a este esquema. Entonces él ya no va a querer tener todo definido. Bueno, toma, te paso esto mientras yo lo sigo definiendo. El chabón ya está trabajando por interaciones y cubriendo su producto, solo que él no se da cuenta así. Y al final, después de un tiempo, cuando te hacés medio amigo, le decís, viste que tenía razón. ¿A mí? Ah, bueno. Dale, dale, dale. Bueno. No, me gustaría agregar una cosita, ya que tengo el micrófono. Que es que, para mí esa idea de que las ingenierías más tradicionales trabajan tanto con los requerimientos tan definidos, es un poco utópica también. Yo he visto muchos ingenieros que también los requerimientos les cambian. Y muchos trabajan para aceptar esos requerimientos cambiantes. Obviamente, es más difícil cambiar los requerimientos de un puente que el sistema de software, pero ni es imposible cambiar los requerimientos de un puente, ni es trivial cambiar los de un sistema de software. Entonces, ambos trabajamos para flexibilizar, en la medida de lo posible, nuestros requerimientos. Y vemos edificios que hoy tienen las paredes de durlo. ¿Por qué? Porque es fácil tirar abajo una pared de durlo, que hacía otra distinta. Las oficinas de esta universidad se pueden cambiar. Este edificio no estaba pensado para hacer una universidad, cuando levantaron esas paredes. Y ese techo lo fueron cambiando. Y no sé, hay gente extendiendo la General Paz, porque cuando la hicimos de dos carriles, nos parecía que siempre iba a ser suficiente, y después la hicimos de tres. Y ahora estamos tratando de hacerla de cuatro y terminar los cuatro antes de que veamos que nuevamente no nos alcanza. Y si ustedes miran los puentes nuevos, por ahí la gente que es del sur, no ha pasado mucho con la General Paz, pero los puentes nuevos que están haciendo están hechos al costado de la autopista, y luego la grúa los pone. Así que si lo movió del costado de la autopista hasta arriba, tranquilamente lo puede mover una cuadra más para allá, estoy seguro. O la cancha de San Lorenzo está hecha preparada para volver al nuevo gasómetro, al predio de Avenida La Plata, si es un día luego. Sí, porque no saben cuando haces tu propio... Porque tu propio no valga, ¿no? Bien, te dije tú. No, no, lo que quería agregar simplemente es, si esa gente está trabajando con un modelo en cascada o el que fuera, que no es iterativo, y le va bien, bueno, bien. O sea, va a ser difícil que los logres mover de ahí si con lo que hacen les va bien. Yo, al menos lo que he visto y he tenido la oportunidad de trabajar con alguna gente en proyectos más cercanos al hardware, y lo que uno se encuentra es que está todo muy lindo con iterar cuando el costo de reconfiguración es bajo. Nosotros que elaboramos, o sea, uno programando en Java, el costo de reconfiguración es bastante bajo. Ahora, cuando vos elaborás sobre hardware, el costo de reconfiguración ya no es tan bajo. Entonces, andar iterando, bueno, capaz que no puedo andar iterando, porque si quemo la placa, después me sale 10.000 dólares reponer la placa. Entonces, en esos contextos es mucho más difícil lograr una forma de trabajo iterativa. Yo también tengo un pequeño comentario respecto a eso, antes de pasar a ver. A ver si quizás el tema está dirigido a dónde se va a iterar. Porque, por ejemplo, la construcción de un inicio, difícilmente se pueda iterar una vez que comenzó la construcción, una vez que comenzó la producción. Pero seguro, seguro, es posible iterar en la parte de la construcción de los planos, la evaluación de materiales, es posible iterar y construir prototipos de cómo se va a encargar la carga, o no, todo ese tipo de cosas. No es idéntico a iterar el software, porque el software uno itera con cosas que se supone que se parecen al producto final, pero está celerando. Y lo mismo, lo mismo, yo creo que se puede aplicar a, digamos, a eso. Yo creo que lo que vos tenés que hacer es decirle cosas, pero ya está celerando, ya está celerando. Eso es lo que está celerando en un lugar que vos crees que, obvio, es parte de procedimiento. Sí, no sé si estás de acuerdo. Y la pregunta que tenía... No sé si hay una pregunta, pero no lo haría. Bueno, yo creo que aprovechando la memoria de Pablo, voy a aprovechar este momento para dar por... Terminado, para que si están de acuerdo. Me parece que estuvo bastante lindo. Les agradecemos a los panelistas que vinieron contando su experiencia. Aplausos. brevemente porque me quedó algo del último que se dijo hay un enfoque no sé si tan nuevo pero que se llama Lean está basado en Lean Manufacturing que es una idea que viene de producción industrial Lean para los que no están familiarizados significa magro digamos que habla básicamente de quitar los excesos eliminadas por ellas al quitar todo aquello que no sea apuntado a una producción o a lo mejor tratar de mejorar los tiempos y un poco mi respuesta por qué a veces es difícil convencer a la gente de ser ágil es porque capaz no lo estamos haciendo bien tampoco del todo traigo Lean a colación porque todo lo que Lean propone es prácticamente sentido común si dices che ¿qué tal si no hacemos cosas en pedo? ¿qué tal si no perdemos tiempo? ¿qué tal si hacemos solo cosas que aporten valor? lo gracioso es que llevamos años y años haciendo sistemas no creo que nadie esté tipo a favor que no, no, si yo quiero yo quiero perder tiempo quiero generar documentación para enterrar a mis enemigos pero nadie piensa probablemente nadie que importe piensa eso todavía y lo que digo es ¿qué dice de nosotros como personas ágiles que todavía puedan venir a vendernos eso? o sea ¿cómo habla de nosotros que todavía sea novedosa la idea de se le perdemos tiempo? porque creo que eso impacta o sea uno puede ir con las mejores intenciones a vender la agilidad o la productividad tan buena pero si el tipo gira la cabeza así y ve al otro tipo ágil incendiado corriendo en círculo quedándose hasta la liga de la nueva reunión eso también es un par de pasos para atrás yo no quería que no se diga en el panel algo que Nico dijo afuera que me pareció me pareció muy valioso que es eventualmente o bueno por lo menos mi interpretación creo que dijo Nico eventualmente las metodologías deberían desaparecer lo que debería quedar atrás es las prácticas o la ganancia que la metodología nos dejó el uso del criterio tarde o temprano tenemos que dejar de vender enlatados criterios enlatados con nombres fancy y solamente decir bueno ok apliquemos el criterio la próxima vez que tengas una reunión de 30 minutos de la cual no extrajiste nada decir che esta reunión todavía no me dio nada no podemos hacerlo cada más tiempo o no podemos solo dejar de hacerla a ver qué pasa y de a poquito a lo mejor podés llevarlo a una idea de agilidad che ¿estás seguro que crees que esperemos hasta el final de todo? ¿no crees que te arme esto? esto no es tan difícil ¿no crees que te lo arme para ver qué onda? y hacerlo gradual y de paso aprender nosotros de cómo hacer energía bueno les aplaudimos una vez más aplausos ¡sachetizados! ¡agilidad! 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 Gracias por ver el video.